Música Quiero guardar tus palabras, salvar el momento en que dices amor Para regárselo el tiempo si grito sediento de escuchar tu voz Quiero pasear por tu vientre y dejarte mil besos en cada rincón Y que la tinta indeleble que tiene en mis labios le cambie el color No pienso disimular, no me importa que piensen los demás Lo poco que sé es que el descaro es mejor que esperar Y no te confundas más, esto es solo un derroche de sinceridad Lo poco que sé es que no aguanto decir la verdad Tu cuerpo es la gloria y yo soy el templo Donde guardo tanta adoración Que busca la sombra de cada momento Para darnos amor Tu cuerpo es la gloria y yo soy el templo Donde guardo tanta adoración Que busca en tinieblas la luz de tu aliento Para darnos amor Para darnos amor Sin restricción Quiero cantarte al oído los versos silentes de nuestra canción Para que sean mis palabras que queden guardadas Y salves mi voz No pienso disimular, no me importa que piensen los demás Lo poco que sé es que el descaro es mejor que esperar Y no te confundas más, esto es solo un derroche de sinceridad Lo poco que sé es que no aguanto decir la verdad Tu cuerpo es la gloria y yo soy el templo Donde guardo tanta adoración Que busca la sombra de cada momento Para darnos amor Tu cuerpo es la gloria y yo soy el templo Donde guardo tanta adoración Que busca en tinieblas la luz de tu aliento Para darnos amor Para darnos amor Sin restricción Y no te confundas más, esto es solo un derroche de sinceridad